Hola amigos, soy Jaska para el Mundo. Hoy día estamos paseando por Madrid, conociendo lugares. A ver, vamos por acá. ¿Qué es lo que encontramos? Maravilloso el lugar. Muy guay. Mira cómo están viendo. Es magnífico que no escucha mucho el audio por el aire que está corriendo muchísimo. Mira que está precioso. Magnífico el agua. Mira qué precioso para tomarse juntos. Todos los turistas se encuentran por acá. Paloma. 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 Hay todo Colón. Ahí dice Centro Colón. Café de Colón. Hay todo de Colón. Sí, es Plaza Colón. Ahí está su letrero. Acá en España. En este distvocamente está corriendo mucho aire. Están 12 grados acá en España. Con el aire todo. Ayer ha llovido y hoy día está haciendo sol, pero de igual manera está haciendo mucho frío. Miran qué espectacular está la vista, la verdad. Muy interesante, precioso, todo este lugar magnífico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!